...que hoy es el día nacional de la prueba del test de VIH y en conmemoración de esta jornada vamos a estar haciendo actividades toda la semana y el viernes, perdón, el jueves 30, el 29, vamos a estar celebrando el año de sanción de la nueva ley de VIH que es una ley que viene a modificar algunos patrones, a asentar algunos derechos que es la gran ganancia de la sociedad civil y que asegura cuestiones de confidencialidad de aspectos sociales, laborales, entre otros. Si hablamos de esta nueva ley, ¿en qué beneficia aquel portador de esta pandemia? Bueno, las personas que viven con VIH se ven beneficiadas con esta ley a través de distintos derechos que se aseguran entre ellos, bueno, la confidencialidad, se remarca mucho la confidencialidad en esta nueva legislación no se puede pedir un análisis de manera compulsiva de VIH, es decir, la persona, todavía nos encontramos a veces en algunos sectores que se solicita el análisis de VIH sin consultarla a la persona, no. El análisis de VIH tiene que estar consensuado con la persona, no es obligatorio, no puede ser un requisito para ingresar a algún trabajo, no puede ser un requisito laboral, no puede ser un requisito educativo, no puede ser un requisito cultural para ninguna actividad, entre tantos otros beneficios que tiene esta legislación. Bien, con respecto a los números de esta pandemia, ¿tenemos algún número de la provincia de San Juan referidos al VIH? Sí, el año pasado hemos cerrado el año con 153 diagnósticos dados, entendemos que hubo una suba dada por distintos motivos, una, la cantidad de actividad que este programa generó en salir a buscar y en testeos activos, y dos, el fenómeno post-pandemia, recordemos que estuvimos recluidos y bueno, la gente pudo acceder otra vez a la salud en su totalidad o al menos a los testeos, a lo que nos compete a nosotros, en 2022. Continuamos ahora con mucho más.